¿Qué es el predicador bíblico? ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles predicadores no son recomendables? Y es correcto que tengamos ese celo, ese cuidado, pero aún debemos considerar que hay un aspecto que se nos escapa a menudo o con frecuencia. Y es que no solo requerimos de predicadores bíblicos, requerimos también de oyentes bíblicos. Eso es algo que la Biblia también nos instruye, cómo ser un oidor bíblico. A menudo entendemos que la Biblia tiene instrucción para los predicadores, ¿verdad? Sabemos las cartas de Pablo a Timoteo, la carta de Pablo a Tito, y decimos, bueno, hay instrucción para los predicadores. Pero la pregunta es, ¿hay instrucción para los oidores? ¿Para los oyentes? Y la respuesta es, sí. Santiago nos da instrucción acerca de cómo escuchar la palabra de Dios, cómo ser expuestos a la palabra de Dios. Así que si puede ir viendo en su Biblia, buscando en su Biblia, Santiago 1, versos del 19 al 25. Santiago 1, versículos del 19 al 25. Vamos a estarlo estudiando la tarde de hoy. Y vamos a estar observando algunas instrucciones para los oyentes, cómo escuchar la Escritura. Santiago en el libro, en el primer capítulo, nos ha hablado de que la fe verdadera responde de una forma particular a las pruebas. No solo eso, sino que el creyente verdadero no solo responde correctamente a las pruebas, sino que responde de una forma particular, clara, hacia las tentaciones. Es decir, Santiago nos viene explicando que el creyente responde de una forma indicada, correcta, a las pruebas, a las tentaciones. Y ahora, casi al final del capítulo 1, nos va a mostrar cómo el creyente responde a la palabra. Cómo el cristiano responde cuando la palabra es expuesta. Así que, si alguien tiene fe verdadera, es lo que vamos a ver hoy en Santiago, deseará ser un oyente conforme al deseo de Dios. Así como hay buenos predicadores y malos predicadores, tengo que decirle que también hay buenos oidores y malos oidores. De hecho, hay personas que se creen buenos oidores, pero a la luz de la Escritura muchas veces descubren que no eran tan buenos oidores como pensaban. Así que la pregunta obligatoria en este punto es, ¿qué tipo de oyente eres tú? Vamos a leer Santiago 1, verso 19. 1, verso 19. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hoy veremos dos marcas de un oyente bíblico. La primera marca es que el oyente bíblico recibe la palabra con humildad. Esa es la primera marca. Y la segunda es que obedece la palabra con prontitud. Voy a irlas repitiendo a medida que las vayamos estudiando, pero vamos a revisar la primera. La primera marca, recibe la palabra con humildad. Santiago pasa a explicarnos cómo recibir la palabra humildemente. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, Santiago se dirige a creyentes, todo hombre sea pronto para oír. Esto es un mandato, es un imperativo. Todo hombre sea presto para oír. Es la idea. Rápido en escuchar. Veloz para acercarme a la palabra. Y aclaramos que cuando Santiago dice todo hombre, está usando un término general. Se refiere a hombres y mujeres en general. No quisiera que las hermanas digan, bueno, esto no es conmigo, solo con mi esposo tal vez. No, esto compete a todos nosotros. Todos nosotros somos incluidos acá. Toda persona, todo hombre sea pronto para oír. Una actitud veloz para acercarnos a la Escritura. Habla de un corazón dispuesto a exponerse a la predicación de la palabra. Buscar cada oportunidad para ser expuesto a la predicación. Acercarme con un corazón enseñable. Observa lo que está pasando acá. Santiago está apuntando a la actitud con la que me expongo a la predicación. Con la que estoy siendo expuesto a la predicación. Hace referencia a un corazón dispuesto a someterse a la palabra. Un corazón que está dispuesto a sujetarse a lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Porque recordemos que cuando la palabra es expuesta adecuadamente, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el mandato de Dios, es la instrucción de Dios. Debemos concluir cuando la Escritura es expuesta que lo que estamos oyendo es el mensaje directo de Dios a través de su palabra. No hay discusión. Si Dios lo dijo, no hay discusión. No hay argumento en contra. Punto final. Es lo que Dios ha dicho. Así que usted y yo tenemos el raro privilegio de tener una iglesia donde nuestros pastores exponen la Escritura fielmente. Y observe que dije raro privilegio. Porque en muchos lugares eso es escaso. Hay muchas iglesias, pero el mensaje es escaso. Así que nosotros somos responsables de acercarnos con una actitud correcta, adecuada. Lo primero que observa Santiago para acercarnos siendo oidores humildes es tener una actitud dispuesta. Tener un corazón que desea sujetarse a la revelación de Dios con una actitud veloz para escuchar. No solo eso, sino que en contraste, Santiago aclara y nos sigue diciendo en este mismo versículo, nos ha dicho, todo hombre sea pronto para oír, pero ahora dice, tardo para hablar. Algunas versiones lo traducen como lento para hablar. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Santiago con esto? Esto podría sonar a algunos de los proverbios, a quizás el libro de Eclesiastes, de cuidar nuestras palabras, de ser prontos para escuchar. Pero el punto acá y en el contexto que Santiago lo está mencionando es en referencia a la Escritura. Y eso debemos tenerlo en mente. Todo el texto que hemos leído está enfocado en la palabra. Verso 22 dice, Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Verso 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, refiriéndose a la palabra. Verso 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, eso es otro término para hablar de la palabra, entonces se da cuenta cuál es el contexto de este pasaje, está enfocándonos en la Escritura. Entonces, aunque estos consejos o instrucciones de Santiago podrían aplicarse en otras áreas de la vida, Santiago está haciendo referencia de manera específica a nuestra relación con la Escritura, con la palabra. Debemos ser prontos para escuchar, veloces para escuchar, tardos para hablar. ¿A qué se refiere Santiago? ¿Será que no puedo hablar? ¿Será que debo quedarme callado? No, no es eso lo que Santiago está diciendo. Santiago, si uno recuerda el libro de Santiago, Santiago habla mucho acerca de la lengua. El capítulo 3 habla mucho acerca de la lengua. De hecho, el capítulo 3 inicia diciéndoles a aquellos que querían colocarse en una posición de maestros de tener cuidado, de no colocarse en una posición de maestros rápidamente. Si no estaban listos, ¿por qué? Porque recibirían mayor condenación al no exponer la palabra adecuadamente. Así que, Santiago se está enfocando en no ser prontos para rechazar el mensaje que hemos escuchado. Usted, a menudo, quizás ha escuchado, ¿no? Personas que escuchan la predicación no les gusta. Quizás no les gusta porque confrontó algún pecado. Quizás no les gusta porque no encaja con su percepción del mundo, su cosmovisión. No les gusta porque quizás no es lo que ha pensado antes. ¿Y qué hacen? Rechazar la Escritura. Rechazar la verdad. Rechazar el mensaje. Rechazar incluso, a veces, la iglesia. A veces hay personas que no regresan más porque escucharon algo que no les gustaba. Entonces, el punto acá de Santiago es no ser prontos para rechazar el mensaje, sino ser lentos, escuchar, ser sabios, escuchar la palabra expuesta, escuchar el mensaje de la Escritura. Aprendemos de Santiago que el cristiano debe ser enseñable, un corazón enseñable. Y para ello, debo tener una disposición a escuchar antes que rechazar y antes que decir esto no me agrada. No quiero escuchar este mensaje, este predicador no me gusta. ¿Por qué? Porque un día dijo algo que confrontó mi vida. Y al final del día no es el predicador, es la Escritura, es el Señor trayendo luz sobre áreas quizás oscuras de nuestro corazón. Entonces, Santiago nos habla de que cuando la palabra es expuesta, nosotros debemos tener un corazón humilde, un corazón de escuchar, un corazón sencillo, ser veloces para escuchar y muy lentos para desechar el consejo de nuestros pastores. Voy a repetir eso. Ser veloces para escuchar y ser muy lentos, muy, muy lentos, para rechazar el consejo de nuestros pastores. La idea ahí es tener un corazón dispuesto a obedecer. Pero peor aún, ¿qué es peor aún que rechazar? Bueno, Santiago nos dice qué es peor que rechazar. ¿Qué sigue diciendo? Tardo para airarse. Peor que rechazar simplemente es luego enojarse. Y esta palabra acá habla de un enojo progresivo. Es un enojo que va creciendo a medida que voy escuchando la revelación y a medida que me voy sintiendo incómodo tal vez y entonces empiezo a enojarme y empiezo a generar ira en mi corazón. Como decíamos, cuando el texto llega y la luz de la Escritura alumbra nuestra vida y quizás saca a la luz, saca a flote cosas que estaban mal en mi corazón, en mi vida, ¿cuál es mi actitud? Bueno, la tendencia pecaminosa es enojarse. La tendencia carnal es rechazar el mensaje o rechazar la iglesia. Santiago nos dice si quieren ser buenos oidores, si quieren ser buenos oyentes, si quieren ser oidores bíblicos, deben ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para irarse. La idea acá es lento. Santiago nos da una razón por la cual debemos huir de la ira. Si seguimos mirando nuestro texto, ¿cuál es la razón que Santiago nos da para huir de la ira? Sigue diciendo ¿por qué debemos ser tardos para irarnos? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo aquí? Que responder en ira no producirá en nosotros el carácter justo que Dios desea. Si respondemos airadamente no estamos imitando el carácter de nuestro Señor, no seremos más como Cristo, la ira no produce vidas santas. Si respondemos en ira no estamos actuando conforme a la justicia que Dios desea que imitemos. Entonces, por el contrario, si no queremos ser malos oidores y espero que sea su caso, espero que usted esté diciendo yo quiero ser un buen oidor, yo no quiero ser un mal oidor. Entonces, Santiago nos da más instrucciones. Dice, desechando, verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí, el verbo que gobierna estos versículos es recibir, recibir con mansedumbre, recibir con humildad, como se llamaba nuestro punto. La primera marca de un oyente bíblico es que recibe humildemente la exposición de la Escritura. Humildad es reconocer que necesito ser instruido y para hacer eso, Santiago nos dice, debemos desechar toda forma de pecado que podamos observar en nuestras vidas. Es una lucha, es una guerra, es lidiar en contra del pecado que encontramos. John Owen habla de la muerte, si no matamos el pecado, el pecado nos matará a nosotros. Es una guerra y no podemos descansar. Si lo tomamos a la ligera, ¿qué pasa si en una guerra un bando se lo toma a la ligera? Va a perder, van a acabar con ellos, va a ser destruido, va a ser aplastado porque el enemigo no está jugando. Bueno, este es el mismo escenario acá. Debemos desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia para poder recibir mansamente la Escritura, para poder recibir con humildad, reconocer que necesitamos ser instruidos. es la forma en que Dios ha diseñado la vida cristiana. Dios ha puesto pastores, maestros en nuestras vidas que fueron a su vez entrenados por otros pastores y maestros para poder ser de bendición a nosotros. Este es el modelo que Dios ha diseñado en la vida cristiana. La vida cristiana no funciona aislado del resto. Dios ha diseñado la vida cristiana para que funcione en comunión. y así nuestros hermanos con sus dones y su servicio al Señor influyen en nuestra vida de tal manera que somos instruidos. Debemos recibirlo mansamente, debemos reconocer nuestra necesidad. Aquella persona que no recibe la palabra y que la rechaza y que es pronto para hablar y es pronto para irarse es porque cree que no necesita de la palabra de Dios. porque cree que sabe demasiado, porque ya cree que sabe todas las respuestas, porque cree que sus propias habilidades son suficientes para ayudarle y para sostenerse. No es lo que Santiago está diciendo acá. Santiago nos dice reconocer nuestra necesidad y venir con un corazón que reciba humildemente la Escritura. ¿Qué es lo que vamos a recibir? según Santiago verso 21 Vamos a recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué palabra está hablando Santiago? Santiago está hablando acá de una palabra que fue sembrada en el corazón y que ahora debe crecer por medio de ser expuesto constante y frecuentemente a la predicación fiel y pura de la Escritura. Voy a ir creciendo voy a ir madurando voy a ir siendo entrenado en una medida en que Dios va a usar para hacerme útil para la Iglesia y servir a otros y dar gloria a su nombre y traer alabanza a su nombre. Pero todo esto empieza sujetándose a la predicación esto habla de una actitud sumisa ante el texto reconocemos cuando la palabra es expuesta es Dios me estoy sujetando a Dios a mi Señor y esto debe ser con un corazón enseñable. Miren a menudo pensamos que escuchar un mensaje es una actitud pasiva a menudo pensamos que yo solo vengo me siento escucho y dejo que las palabras lleguen a mis oídos es una actitud totalmente pasiva piensan algunos pero la realidad es que no es así no es una actitud pasiva como lo vamos a ver en un segundo algunos preguntan bueno solo el pastor tiene trabajo cuando la palabra es expuesta solo el predicador está trabajando cuando la palabra está siendo predicada no nosotros los oyentes también debemos prepararnos para oír mientras el sermón está siendo predicado mientras la enseñanza está siendo proclamada no solo el predicador está trabajando el oyente también está trabajando el oyente también está activamente esforzándose para comprender qué es lo que Dios quiere decirme en su palabra qué es lo que este texto significa y cómo lo voy a obedecer cómo voy a salir por esa puerta y voy a obedecer este mandato cómo Señor ayúdame ayúdame a entender quiero atender quiero abrir mis ojos disponer mis oídos que nada me interrumpa porque quiero saber qué quiere mi Señor de mí por medio de su palabra eso habla mucho de nuestro corazón hacia Dios probablemente usted conoce a Charles Spurgeon probablemente algunas cabezas dicen sí seguro lo conoce Spurgeon dijo lo siguiente tiene todo el derecho a esperar que el púlpito de su iglesia esté ocupado por hombres entrenados que predican sermones preparados tiene derecho a esperar predicadores que se hayan dispuesto espiritualmente y que también hayan pasado largas horas preparando su sermón usted tiene el derecho de esperar que los predicadores se derramen en predicarle la palabra de Dios y tiene el derecho de esperar que aquellos que predican oren por usted antes durante y después del sermón tiene derecho a esperar que los predicadores se esfuercen y desgasten para su bienestar espiritual se nos ha dicho que los hombres no deben predicar sin preparación correcto dice Spurgeon pero añadimos los hombres tampoco deben oír sin preparación el oyente bíblico no está en un estado pasivo ni antes ni durante ni después del sermón antes del sermón estoy preparándome el domingo el miércoles voy a ser expuesto a la palabra señor quiero disponerme que me vas a enseñar si ya sé que texto vamos a estar estudiando bueno lo voy a leer de antemano voy a estar orando que el señor me ayude a comprender voy a venir dispuesto voy a prepararme para estar atento voy a prepararme antes en oración voy a prepararme durante el servicio señor ayúdame a comprender tu palabra y luego voy a salir y durante la siguiente semana voy a estar orando señor ayúdame a obedecer tu palabra ayúdame a obedecer lo que he escuchado no se trata de venir sentarme cantar pararme y salir exactamente igual que como entré no se trata de eso nuevamente el oyente tiene trabajo también quiero quitar esa idea de que el oyente es un ente pasivo que solo viene se sienta y espera que algo de lo que se escucha quede por ahí no el oyente tiene tanto trabajo que hacer tiene tanto que disponerse tiene tanto que esforzarse y eso nos lleva a nuestra segunda marca recuerde que nuestra primera marca fue recibir la palabra con humildad así que ahora vamos a ver nuestra segunda marca que nuestra la segunda marca que Santiago señala acá de un oyente bíblico es que obedece la palabra con prontitud obedece la palabra con prontitud verso 22 dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores nuevamente encontramos otro imperativo somos llamados a sed hacedores de la palabra es un mandato un mandato a actuar continuamente no es algo que hice una ocasión no es algo que hice en el pasado es algo que estoy haciendo continuamente estoy obedeciendo la palabra estoy siendo un hacedor de la palabra y miren esta no es una una instrucción única de Santiago la podemos encontrar en otras porciones de la escritura si me permiten leerles romanos 2 verso 13 dice porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley quienes serán justificados es la misma idea de Santiago no se trata simplemente de oír y luego olvidar lo que escuché no se trata simplemente de escuchar de sentarme en la silla y luego salir y seguir con mi vida eso no es un buen oidor eso no es un oidor bíblico eso sería un mal oidor el buen oidor es aquel como estamos viendo que pone en práctica el mensaje recibido si usted observa el trabajo no termina en cuanto conocimiento bíblico he adquirido ahí no termina el trabajo ok escuché ahora sé más ahora entiendo esta doctrina ahora entiendo este pasaje de la escritura listo no ahí no se ha terminado el trabajo el trabajo sigue porque el trabajo tiene que ver con cuánto estoy ahora obedeciendo cuánto de lo que estoy escuchando es una realidad en mi propia vida ¿saben por qué Santiago habla de esto? ¿saben por qué Pablo habla de esto? ¿saben por qué otros pasajes hacen referencia a esto? porque es una tentación porque es fácil ser un simple oidor es sencillo es tentador simplemente sentarme disfrutar del conocimiento adquirido ni siquiera tengo que enojarme es más puedo apreciar wow estoy aprendiendo qué hermosa verdad qué hermosa doctrina qué lindo versículo qué profundo y luego salgo y sigo con mi vida tal cual como era no hay ningún cambio no hay ninguna obediencia no hay ninguna puesta en práctica del mensaje que he escuchado algunos se conforman con admirar de lejos las profundidades de las verdades bíblicas algunos pueden pensar bueno yo estoy bien yo vengo todos los domingos yo vengo los miércoles yo no he faltado ningún domingo desde hace tres años desde hace dos años desde hace cinco años quién sabe pero eso no es ninguna marca de garantía de obediencia eso no quiere decir que somos buenos oyentes y ojo no les estoy diciendo que falten no les estoy animando a faltar les estoy animando a obedecer les estoy animando a lo que dice santiago que seamos hacedores de la escritura este es un oportuno recordatorio siempre un constante recordatorio de que somos hacedores no somos oidores simplemente simplemente alguna vez ha escuchado quizás la palabra inercia una vez la he oído la palabra inercia tiene que ver ahí un concepto de google dice que es la incapacidad que tiene un cuerpo de modificar su estado de reposo es decir un cuerpo que no es afectado por ninguna fuerza está ahí estático es el peligro que incluso creyentes pueden atravesar de estar en este estado de inercia la pregunta es un creyente podría estar así la respuesta es sí santiago le escribe a creyentes recuerda como los llamó en el verso 18 por lo tanto hermanos verso 19 perdón el verso 18 también habla de que han recibido la escritura la palabra por el cual han nacido de nuevo entonces es posible que un cristiano se encuentre en este estado y por eso santiago les llama a despertar santiago les llama a salir de ese estado si son verdaderos creyentes el espíritu santo les va a ayudar y les va a convencer de su necesidad de salir de ese estado de inercia espiritual un estado que es peligroso un estado que es tentador un estado que es común donde nos sentamos venimos nos sentamos cantamos escuchamos nos paramos y nos vamos y repetimos y a la siguiente semana lo mismo y a la siguiente semana lo mismo y pasa un mes y pasan dos meses y pasan tres años y no cambiamos y seguimos iguales y no maduramos y no crecemos y quizás nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿por qué no maduro espiritualmente? ¿por qué no crezco? ¿por qué sigo fallando en las mismas áreas? bueno quizás no estoy siendo un oidor bíblico quizás no me lo he tomado con la seriedad que la Biblia lo plantea debemos ser hacedores de lo que escuchamos esa es la intención de la escritura esa es la intención de Santiago ese es el deseo de Dios para el cristiano que escuche el mensaje que escuche la predicación expuesta fielmente y la obedezca y la lleve a la práctica nuevamente la razón por la que el mensaje debe ser obedecido es por el valor del mensaje el valor del mensaje el mensaje es la voz misma de Dios el mensaje es el mensaje claro y potente de nuestro Señor toda la escritura es la palabra exhalada por Dios cada una de ellas comprendemos que Dios habla cuando su palabra es fielmente expuesta cuando la palabra es exaltada y se la trata como lo que es vemos que es la voz de Dios como podría un creyente permanecer en calma de forma pasiva como podría permanecer pasivo cuando la palabra de Dios es proclamada es la voz de mi Señor es la voz de mi creador y me está mandando a obedecerle nuevamente como decíamos quienes pueden responder Santiago se está refiriendo a creyentes son los creyentes los que deben responder son los creyentes los que quieren los que van a querer y los que van a poder responder a la palabra la van a poder recibir con humildad y la van a poder obedecer prontamente así que si hay alguien acá que no ha nacido de nuevo que no ha experimentado un nuevo nacimiento y que no entiende como es que la obra de Cristo en la cruz perdonó su culpa como hemos cantado hoy día entonces su primer paso es clamar al Señor por salvación Señor ayúdame ayúdame a comprender quien es tu hijo ayúdame a poder ver la oscuridad de mi maldad y arrepentirme de mis pecados puede buscar ayuda acá está la oficina y seguro le van a poder guiar si usted necesita hablar con alguien pero para aquellos que han nacido de nuevo están listos para obedecer tienen todo lo necesario para obedecer tienen todo lo necesario para ser oyentes bíblicos un oidor olvidadizo es entonces alguien que menosprecia la palabra un oidor olvidadizo es el que menosprecia la palabra y debido al valor de la palabra eso es terriblemente ofensivo a Dios rechazar su palabra debido a quien es Dios y nosotros decimos no me importa lo que dice la escritura yo voy a hacer otra cosa ni siquiera quiero saber lo que dice la Biblia no estoy interesado en conocer la voluntad de Dios bueno debido a la autoridad debido al poder de Dios debido a la majestad de Dios eso es terriblemente ofensivo para Dios esto no es nuevo esto no es nuevo ya aún en el antiguo testamento podemos encontrar varios ejemplos de personas que rechazan la voz de Dios y la dirección de Dios rápidamente solo les leo sacaría 7 11 dice pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba este es el punto la reacción natural del hombre sin Cristo es rechazar el mensaje es dar la espalda es tapar sus oídos para no escuchar lo que Dios dice ¿qué pasa cuando alguien cree que porque viene y se sienta y tiene tres años con récord intachable sin falta entonces estoy bien con Dios ¿qué pasa? verso verso 22 al final si usted es un solo oidor Santiago dice ¿cómo es el solo que está pasando con aquellos que son solamente oidores? están engañándose a vosotros mismos engañándoos a vosotros mismos esto es un engaño un autoengaño es la idea es un autoengaño la persona dice no yo estoy bien yo estoy bien cuando en realidad a la luz de la Biblia no está nada bien si usted es solamente un oidor y no un hacedor y cree que por ser un oidor está bien Santiago les dice está cayendo en el autoengaño el autoengaño engañarse a usted mismo y es que hay un peligro hermanos hay un peligro de escuchar un sermón entenderlo apreciarlo y salir con la sensación misión cumplida que hermoso no misión cumplida es cuando obedezco la palabra de Dios cuando la llevo a la práctica cuando la pongo por obra cuando es una realidad en mi vida cuando me ha transformado entonces puedo decir misión cumplida en esta área y ahora voy por más porque mientras estamos en este cuerpo esta tarea y esta lucha no termina mientras estamos en este mundo nuestra tarea es seguir creciendo seguir madurando seguir trabajando en nuestro corazón la realidad es que creo que ya se dio cuenta usted pero el buen oidor no se mide por cuanto escucha se mide por cuanto hace y nuevamente la respuesta no es ok voy a oír menos entonces porque no quiero ser responsable no ese es el camino fácil ese es el camino necio la respuesta es debo obedecer lo que escucho debo obedecer lo que estoy escuchando Santiago nos va a dar una buena metáfora Santiago nos va a dar una buena alegoría un buen ejemplo de lo que está pasando cuando una persona es un oidor olvidadizo si usted observa el verso 23 dice porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era fíjese lo que Santiago introduce acá porque nos introduce una razón una conjunción que nos va a conectar con el argumento y el argumento acá dice si alguno es un oidor de la palabra observe no un oidor de cualquier cosa estamos hablando en el contexto de la escritura si uno es un oidor de la palabra pero no hacedor de ella dice este es semejante aquí viene la comparación aquí viene la conexión este es semejante semejante a quien es semejante a un hombre que va se mira en el espejo observa su rostro y luego olvida como era olvida lo que ha visto bueno y pensamos un poco bueno para que tenemos espejos en casa porque hay espejos tan grandes en los baños bueno porque queremos vernos queremos ver si quizás antes de salir tengo comida entre los dientes a lo mejor si tengo la corbata bien puesta si estoy bien peinado quiero ver si necesito ajustar algo en mi en mi atuendo por eso también algunas casas tienen espejos grandes antes de salir a la calle quieres dar un último vistazo y ver a veces los hermanos no podemos hacer mucho ya para lucir mejor ya los varones así somos ya pero en cuanto a la corbata al peinado ahí si podemos trabajar un poco pero el punto es que pensarían ustedes de un hombre que tiene una cita de trabajo entonces va a salir de su casa va al espejo se observa y observa que la corbata está chueca que tiene unos cabellos por ahí que sus lentes están movidos y luego dice ok y sale y se va así al trabajo y olvida lo que vio ¿qué pensaríamos? bueno es absurdo no tiene sentido ¿para qué se fue a mirar al espejo si no iba a hacer nada? ¿para qué tomó el trabajo de ir al espejo si luego no haría nada? si nos miramos al espejo es para observar lo que está mal y ajustarlo y cambiarlo Santiago dice este es un oidor olvidadizo se toma el trabajo de venir a la iglesia gasta gasolina gasta su tiempo viene se sienta pasa todo el servicio escuchando luego sale y no hace absolutamente nada no tiene sentido dice Santiago no tiene sentido cuando pensamos en un espejo en aquellos días el espejo no es lo que pensamos ahora solo para aclarar un poco quizás alguien está pensando Santiago tenía un espejo como el de mi casa no en aquellos días el espejo era más bien bronce pulido o metales pulidos dicen que los más adinerados tenían espejos de oro incluso pulidos y eran tan pulidos que podían reflejar la imagen entonces este era el tipo de espejo en el cual Santiago estaba pensando un espejo de metal pulido varios siglos después se inventó el espejo como nosotros lo conocemos hoy en día pero el principio es el mismo funcionaba exactamente igual la gente se observaba en el espejo en las casas para observar lo que estaba mal y cambiarlo porque no tendría sentido observar lo que está mal y no hacer nada y Santiago hace esa conexión y dice no tiene sentido una persona que se expone a la palabra que escucha que admira la verdad de las escrituras y luego permanece igual y luego sale sin hacer nada y luego olvida lo que tenía que hacer ¿qué se predicó la semana pasada o la hace dos semanas? ni sé ni me acuerdo alerta quizás somos oidores olvidadizos y no nos habíamos dado cuenta Santiago sigue diciendo verso 24 porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era esta es la metáfora o la alegoría de Santiago para hablar de alguien que tiene en poco la palabra de Dios y que es un oidor olvidadizo pero en el verso 25 Santiago hace un contraste más el que mira atentamente en la perfecta ley este es un contraste esta conjunción podría traducirse también como pero es una idea opuesta por un lado tenemos el oidor olvidadizo y aquí Santiago en el verso 25 dice pero el que mira atentamente en la perfecta ley y algo que es interesante es que Santiago usa en el verso 24 y 25 dos verbos distintos para comunicar una idea es decir en el verso 24 cuando él dice porque él se considera a sí mismo y se va habla de alguien que dio un vistazo rápido alguien que simplemente dio apenas un vistazo sin prestar mucha atención y luego se va y luego olvida como era pero en el verso 25 cuando él dice el que mira atentamente por eso lo traduce así la reina valera porque habla de un observar con detenimiento un observar intencionado un observar con mucha intención el que mira atentamente que cosa la perfecta ley este es otro término para hablar de la escritura el que mira con detenimiento la escritura para obedecerla por eso la está mirando con detenimiento por eso pone atención porque quiere obedecer pero es interesante que el verso 25 sigue diciendo el que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad ¿cuál es esta ley de la libertad? bueno es interesante porque en la mente de los receptores tenían la ley del antiguo pacto donde habían consecuencias duras para el que no obedecía donde las consecuencias podrían llegar a ser muy serias incluso la muerte pero por otro lado tenían la ley romana donde si no obedecías también tenías consecuencias sumamente severas en algunos casos a los animales salvajes a los leones tenemos el coliseo romano que aún ahora se puede visitar entonces ellos tenían esta idea de que la ley tiene una consecuencia fuerte si no obedeces y es correcto pero en el caso del nuevo pacto y debido a la obra que el señor ha hecho en nuestro corazón nosotros obedecemos libre y voluntariamente sí hay una ley que obedecer pero nadie me está obligando nadie vino obligado espero el día de hoy nadie viene obligado el domingo nadie quiere ser generoso con su hermano de forma obligada hay tengo que ser amable el domingo con mi hermano tengo que porque si no me van a matar no no hay no hay esa consecuencia libre y voluntariamente deseamos obedecer la ley de nuestro Dios debido a la obra que Cristo ha hecho en nuestro corazón debido al nuevo nacimiento debido a que hemos nacido de nuevo nuestro corazón fue transformado deseamos obedecer a nuestro Dios deseamos agradarle y perseverar en ella en la ley en sus mandatos en la ley de la libertad en la perfecta ley la que no necesita ajustarse la que no necesita cambiar con los tiempos es la perfecta única y completa y suficiente ley de Dios su palabra si persevera en ella no siendo olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace este significa perdón bienaventurado significa feliz y la referencia aquí es el que obedece el que es un hacedor ese será feliz el mundo nos vende un engaño de que si seguimos la corriente de este mundo seremos felices bueno ese es el engaño más viejo que hay que si vivo fuera de la voluntad de Dios voy a ser feliz y luego el final es amargo ese es el engaño más viejo que hay Santiago nos dice quiere ser feliz realmente feliz sea un hacedor de la palabra póngala por obra porque este será bienaventurado en lo que hace por tiempo no les leo pero aún recuerda la enseñanza del señor Jesús de el hombre que edificó su casa en la arena y el hombre que edificó su casa en la roca Mateo 7 26 dice pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato por consecuencia el que si las hace será un hombre sabio que edificó su casa en la roca así que si queremos ser felices si queremos que nuestra casa esté sobre el fundamento de la roca debemos ser hacedores de la escritura y termino con esto quiero leerles lucas 11 27 lucas 11 27 en adelante estaba Jesús enseñando obviamente las miradas sobre él el mejor predicador que jamás nadie ha escuchado nadie ha predicado como él el mejor predicador de todos los tiempos y claro llama la atención de ciertas personas pero una persona en particular en el verso 27 dice mientras él decía estas cosas una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste la idea ahí es bendita tu madre feliz bendita tu madre que te trajo a este mundo y él dijo Jesús le contesta no 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 antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan oremos padre y señor nuestro gracias te damos padre por tu palabra señor que es siempre oportuna padre ayúdanos a ser recordados en esta noche padre que somos hacedores de tu palabra señor esa es esa es la marca que tú quieres que tus hijos lleven señor si realmente hemos nacido de nuevo deseamos obedecer deseamos ser hacedores padre si hemos reconocido que no somos buenos oidores ayúdanos señor ayúdanos a poner en práctica tu palabra a tomar con seriedad señor nuestra exposición ser expuesto a tu palabra tu revelación padre nuevamente gracias por esta iglesia gracias por el servicio que semana a semana traen nuestros pastores y como tú los usas en nuestros corazones señor padre bendito gracias por este momento bendice ahora la comunión las oraciones que vamos a tener señor y dejamos todo en tus manos en cristo jesús oramos amén un amén o amén vamos amén Gracias por ver el video.